Debido a que la pandemia de COVID-19 obligó a los activistas a cancelar sus protestas callejeras y en especial la planeada para el Día de la Tierra el próximo 22 de abril, las organizaciones climáticas y de justicia social se reorganizan y buscan cómo avanzar en línea en su lucha por un futuro justo y renovable. Los activistas de la acción y la justicia climáticas utilizan ahora Internet para construir un movimiento de masas en línea, cuya primera prueba fue la Hora de la Tierra. Diversos grupos ambientalistas se han reunido en torno a propuestas para un rescate popular, revestido con justicia social que abordaría la crisis climática con una transición de energía limpia en lugar de apuntalar el mercado de petróleo, gas y otras industrias contaminantes. Los grupos apoyan un plan llamado Estímulo Verde, redactado por expertos en economía y política y guiado por cinco directores centrados en las personas que piden una respuesta para construir una economía regenerativa, alimentada por energía eólica y solar. Actualmente mucho se habla de cómo activistas adolescentes y adultos jóvenes son nativos digitales, conocedores de la comunicación en línea, pero también de la justicia climática y de los problemas del pueblo y del planeta. Carrie Ramírez, una activista de 18 años y estudiante de primer año de la universidad, plantea la importancia de continuar con su movimiento ambientalista a través de manifestaciones virtuales y de pasar de reuniones en persona a reuniones en línea. Esa y otras iniciativas en línea tienen como objetivo inspirar a los activistas a impulsar la acción en línea a un nivel más alto y vincular la pandemia de hoy con el caso del cambio sistémico. ¿Pero puede el activismo en línea reemplazar a las personas en las calles en este año crucial para la acción climática? La respuesta es que quizá podría ser que las campañas en línea pueden llegar a más países y desarrollar nuevos líderes locales, utilizando las mismas tácticas de orientación que los anunciantes para construir un movimiento de base diferente.